Saludos, desobedientes. Hoy es un día hermoso. Hoy el Parlamento español ha aprobado el ingreso mínimo vital, un salto de gigante. Es verdad que no se ha abolido el capitalismo, el patriarcado, el racismo, pero se ha hecho un poquito más cierta esa promesa de que en nuestra sociedad habíamos decidido no dejar a nadie atrás de hermoso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta siempre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!